¡Velocidad! ¡Adrenalina! ¡Pasión! Nuevamente el Autódromo Provincia de La Pampa será el escenario de un espectáculo que entusiasma. 23, 24 y 25 de junio. Vuelven las categorías pampeadas a las pistas. Se suma además el turismo promocional del centro. Los mejores autos estarán presentes durante ese fin de semana para disfrutar de un espectáculo único. Agendado. 23, 24 y 25 de junio. La cita es en el Autódromo Provincia de La Pampa. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa. El monóxido de carbono es un gas tóxico que no se puede ver, no se puede oler y no se puede sentir. Sinalación en niveles altos produce síntomas como fuerte dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, sensación de cansancio o pérdida de conocimiento. Ante alguno de estos síntomas, tome aire fresco y dirijase al centro de salud más cercano. ¿Cómo prevenirlo? Mantenga los espacios ventilados. Evite el uso de braceros en habitaciones y baños y recuerde apagarlo durante la noche. No use las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar. Recuerde, la llama debe tener siempre un color azul brillante. Si presenta una coloración anaranjada, el artefacto debe ser revisado de inmediato. Efectúe un control sobre los artefactos a través de un especialista matriculado. Colabore. La protección comienza en cada uno. Es un mensaje de la Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. La licenciada en nutrición Mercedes Aizauer nos va a explicar de qué se trata la antropometría. La profesional remarcará la importancia del estudio que permitirá conocer nuestra composición corporal. El análisis de la composición corporal lo que nos permite saber es, más allá del peso como conjunto, definir cómo está compuesto ese peso a partir de la masa muscular, la masa grasa, el tejido graso y el tejido óseo. Es decir, cuánto pesa nuestro esqueleto, cuánto pesan nuestros músculos y cuánto pesa el tejido graso. Porque muchas veces, si tomamos el peso como un todo, podemos no estar discriminando. De pronto que tenemos una contextura pesada, como se suele decir, porque tenemos mucho desarrollo muscular, en el caso de las personas que hoy en día, por ejemplo, hacen crowfit o personas que a una interpretación muy general podrían estar en bajo peso, tal vez tienen bajo nivel de grasa, pero un buen estado nutricional, con buena masa muscular y de pronto son livianos porque necesitan correr largas distancias, en el caso de un maratonista, que le conviene estar liviano, tener poco lastre para transportar su peso a través de una distancia larga durante varias horas. ¿Por qué medimos? Las medidas que se toman para analizar la composición corporal las podemos ubicar dentro de un método que se llama antropometría. Porque para llegar a este estudio de analizar la composición corporal hay otros métodos. Por ejemplo, uno que usa una corriente eléctrica alterna, que es el método de bioimpedancia, pero el método de antropometría se basa en una serie de ecuaciones que llegan a los resultados que te contaba antes, tomando perímetros musculares, pliegues de grasa subcutánea y diámetros óseos. Además del peso, la estatura y todo eso se calcula dentro de una serie de ecuaciones que nos permiten llegar a conocer dentro del peso total de un paciente, de una persona, cuántos kilos representa cada tejido. Hay métodos de tres componentes, de cuatro y de cinco. El de cinco es el más completo. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Cómo podemos empezar a trabajar, a tratar cada uno de esos números que aparecen en la propia medición? La medición sirve como un punto de partida, como parte del diagnóstico. Entonces, lo que se hace a muy grandes rasgos es estimar si el nivel de grasa es correcto para lo que sería una composición corporal saludable. Específicamente se buscan rangos más acotados por deporte. Y respecto de la masa muscular, según si es un deporte de esfuerzo, de resistencia, por ejemplo, se busca llevar a la persona mediante la alimentación, acompañando el entrenamiento también, a un buen desarrollo de masa muscular o a un nivel adecuado simplemente si es un deporte de resistencia, como te nombraba, maratón, por ejemplo. ¿Es un estudio que está incorporado en la comunidad? ¿Se está realizando? ¿La gente conoce sobre esto? Sí, sí, sí. En general conocen y lo piden y además en los casos en que no lo conocen, por ahí o simplemente toman su parámetro de si están bien o no con el peso, nada más se les da a conocer, se les explica y la verdad que les interesa. Está muy bien. Bueno, digo, hoy te preguntaba si la medición que da en Argentina es la misma que se da en otros países. ¿Eso es trabajar en un protocolo? Contanos un poquito cómo... Claro, hay una sociedad internacional, que es la Sociedad Internacional de Sin Antropometría, que fija estándares y a su vez matricula a los antropometristas o los registra en distintos niveles, según si pueden hacer un perfil básico de mediciones o si hacen un perfil un poco más avanzado y pueden interpretar, o según si pueden ser instructores, por ejemplo, o si son investigadores que estén abriendo el campo de esa ciencia. Entonces, distintos niveles de antropometristas lo que aseguran es que todos medimos internacionalmente de la misma manera y manejamos fórmulas, protocolos o ecuaciones válidos, validados y que, según el caso, pueden permitir conocer la composición corporal específica de un deportista o general en un plantel. Hay casos, por ejemplo, en el que en un club tenemos que detectar de un plantel de algún deporte en equipo simplemente quienes están bien y quienes no están bien. Entonces, de pronto se utilizan fórmulas o parámetros más acotados de mediciones, pero que igualmente nos pueden permitir con buena sensibilidad detectar quienes están bien y quienes no, por ejemplo, si el punto a medir específicamente es la masa grasa o la masa muscular. ¿A cada cuánto se hace el estudio? Es variable, pero en promedio, si la persona está entrenando y está haciendo un plan de alimentación diferencial de lo que venía haciendo antes, en seis semanas se pueden detectar cambios significativos. Medir todas las semanas no tendría sentido porque, sumado al error natural que puede tener cualquier método, que los cambios son progresivos porque tienen que ver con la biología. Imagínate aumentar la cantidad de células musculares o tonificarlas o disminuir la cantidad de células grasas. Es un cambio biológico, entonces no se puede pretender que en una semana o cada 15 días veamos cambios. Y esos cambios, por supuesto, se dan a partir de una mejor alimentación, de un plan que todo integra en el trabajo. Sí, sí, de la intervención nutricional y de un entrenamiento adecuado y lo mejor se da cuando podemos trabajar de manera interdisciplinaria con el entrenador, el preparador físico. Bueno, hablábamos de personas que se dedican a una actividad deportiva, pero ¿qué pasa con aquellas personas que simplemente quieren venir a bajar de peso? Mirá, en algunos casos es necesario hacer la antropometría porque transcurridos años de hacer dietas muy restrictivas, quizás sin hidratos de carbono, suprimiendo ciertos grupos de alimentos, se da que las personas tienden a bajar de peso, pero lo que no saben es que pierden quizás tanto o más masa muscular que tejido graso. Entonces, en esos casos, la antropometría sirve para demostrarles que si no aumentan la masa muscular es como si no tuvieran usinas en las que quemar las células adiposas o el contenido de las células adiposas, que es la grasa en definitiva. En esas situaciones se les indica que a menos que no hagan un trabajo aunque sea moderado de musculación y aumenten la masa muscular, no van a tener un tejido activo en el cual poder quemar esa grasa. Y si recurren únicamente a hacer dietas cada vez más restrictivas, les va a seguir pasando eso cada vez de manera más pronunciada. Entonces, en el caso de personas que quieran desgrasar, a veces también sirven a ver la masa muscular y ver si con esa composición corporal pueden tener una buena oportunidad de quemar grasa o si tienen que hacer algún ejercicio para aumentar primero la masa muscular y después pensar en bajar grasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!